Vamos a estar con Al Fin del Camino del 17 al 1 de septiembre. Baile, música, emociones, participación, pregonera, chupinera, maricalla... Va a venir hasta mi padre, os he hecho spoiler. ¡Os espero pichines! Pues ya estamos en plena Estenagusia y hay una revolución en las calles que se hace llamar Divina Pedrea. Llevaba años sin estar en Bilbao y claro, es que está dejándose ver por todos los sitios y es una revolución absoluta, ¿sí o no? Pues yo creo que sí, Ibai, sí. Divina Pedrea vuelve a su ciudad, a su bochito, ¿eh? Gure iría y Menchenago, 20 años después, vuelvo más producida que nunca, más vieja, pero más zorra y más lista, porque ahora lo de zorra me encanta, cariño. Zorra, 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 sí, lo soy, ¿eh? Y vuelvo a Bilbao porque voy a estar en el Euskalduna, en el Urban Hall, que me lo han preparado, falta el Pladur, pero eso, para mañana está todo puesto. Y vamos a estar desde el 17, después de que salga la Marijaya, que la tienen en el Arriaga, el Euskalduna tiene a Divina Pedrea. Y vamos a estar, como tú has dicho, cariño, hasta el 1 de septiembre. Voy a pasar lista, ¿eh? Quiero a todas las vecinas, a todos los vecinos, a la pescatera, la del estanco, la de la lotería. Aquí os quiero ver, ¿eh? Esto es diversión, música. También hay que remover un poquito, que saldrá incluso alguna lagrimita alguno, pero es diversión. Es diversión, porque hemos elegido el Euskalduna, hemos elegido Astenagusia, porque este espectáculo es una montaña rusa que en el primer vagón va el humor. Porque para Osmuga, para nuestra compañía, el humor es algo muy serio. Es un vehículo desde el que contar muchas cosas, contar y provocar emociones en la gente que no viene a vernos, viene a participar, porque esto va a ser un club. Aquí la gente se va a sentar, va a poder tomarse algo y va a vivir un show drag, que yo, cariño, ya sabes que no soy drag, pero ojalá lo fuese, ¿eh? Va a vivir un show y va a estar con nosotras viviendo lo que pasa aquí. No lo vais a ver, esto va a ser como cuando fuisteis a ver Avatar en 3D, pero sin gafas. Ahora os vamos a tocar, os vamos a mover, os vamos a dar de beber, lo que queráis. Así que ir dejando así, pues una calderilla, que en Astenagusia se gasta mucho. Vienes con bailarinas e incluso visitas que, bueno, por casualidad, porque tenemos a alguien perdido por ahí, fíjate, este personaje. Ya sabes, Ibai, que al fin del camino solo se abre otro camino. ¿Quién te lo iba a decir a ti y a mí que nos conocemos desde hace tantos y tantos años y mira dónde estamos? Pero si aparece, pues voy a hacer spoiler. Mira esa mochila de naranjito, por favor. Naranjito, Paolo Rossi, Paolo Rossi, Paolo Rossi. Paolo Rossi. ¿Queréis un croissantito? Os hemos dicho que es un espectáculo lleno de sorpresas y la primera sorpresa es que en mitad de show aparece Pedro López Gil, spoiler, mi padre. Oye, que no se abre porque tiene un plastiquito y yo no puedo abrirlo. Oye, la niña ha salido guapa, ¿eh? Guapísima, guapísima. Es un figura, es un artista. Yo quería que hiciera barcos, pero oye, cada uno es como es que haga lo que le dé la gana, ¿no? Yo no hago barcos, yo me monto en ellos. Soy como Viviana Fernández. ¡Sálvame! Yo hago los barcos y aquí Divina se monta en ellos. Ahí estás, ahí estás. Oye, es un reencuentro muy especial, ¿no? ¿O qué? Mucho. Bueno, cuéntame lo que se pueda contar, ¿eh? Porque tú llevas mucho tiempo sin verla. Bueno, como 20 años más o menos, 20 años, sí, sí, desde que pasó lo que pasó. A ver, que sí, que no lo que pasó, que no lo vamos a negar, 20 años sin verla. 20 años, pero ha cambiado mucho Bilbao, ha cambiado mucho la gente. Y aunque pensamos que las cosas en la calle y en las redes sociales han cambiado muchísimo, todavía sigue oliendo a homofobia, a transfobia, a machismo. Y en eso es donde hay que cambiar pichines y de eso también habla el espectáculo, porque el amor no entiende de géneros, no entiende de colores, no entiende de razas, no entiende de nada, ¿verdad, Aita? Hay un beso. Es que es el más bonito. Mira, ya le he dejado, le he puesto el sello para que entre en el club las veces que quiera, como en el balcón. ¡Va a la vista y por aquí! ¡Va a la vista y por allá! ¡Va a la vista y por ahí! ¡Va a la vista y por ahí! ¡New York! ¡New York! ¡Cosbredinio! ¡Agarito por aquí! ¡Agarito por allá! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Toma, toma, toma ya! ¡Va a la vista y por ahí! ¡Agarito por acá! ¡Toma, toma, toma, toma ya! ¡New York! ¡New York! Y en solo Japan, ganha, 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 ganha! ¡Colchara, escucha, así llego de lucha! ¡Agarito por aquí! ¡Agarito por allá! Bueno, pues tenéis que venir a ver al fin del camino, porque es que Divina hace hasta escalada, porque se acaba subiendo a sitios que, digo, cualquier día se va a matar. De aquel Conquis. De aquel Conquis. ¡Guanaca! A lo que me llame, cariño. Porque tenemos que decir que, fíjate, que Taconcito lleva de nada, que es tranquilísimo. O sea, esto es para ir a... Eso es, para ir a la macho de Begoña a hablar con el obispo. Pero sube, baja, salta. Bueno, pues eso, pues suena a todo terreno. Esto, terreno. Yo también, ¿eh? Yo también, que esto es de Casta Levinas. Que yo también era artista. Yo cantaba esta, la de Sinatra. ¡Anímate, hombre! Se me va la cabeza. Stars spreading the new... Y ya no me acuerdo de más. Esto parece ya vaya domingo. Nos vamos a los grandes clásicos. Total. Oye, pues vamos a decir una cosa clara. Quedan muy pocas entradas. Podéis venir, como decía, al tardeo, porque se abre un rato antes, para que la gente esté tomando algo tranquilamente. Eso es. Para que viváis el ambientillo de club, de tardeo, así luego al día siguiente no tenéis resaque y podéis ir al concurso gastronómico. Abrimos a las siete y cuarto, podéis ir entrando, vamos a poner música ochentera de la que se puede bailar, de las letras que no sabemos. Tomáis algo, os ponéis un poquito chispa y a las ocho arrancamos con el fin del camino. Venid. Y si no os gusta, os calláis y no decís nada, porque se tiene que llenar cariños. Eso sí, si os gusta, las redes sociales a tope, con fotos mías de Mi Aita. Es de los pocos espectáculos en los que dejamos hacer fotos. Mira, mira, lo he sacado del plastiquito. Toma, pero viene este para ti y este para mí. Bueno, pues ya lo sabéis, desde ya, desde el chupinazo de Astenagusia hasta el 1 de septiembre, al fin del camino, aquí en este espacio tan especial de la Euskalduna. Chicos, un placer. Vas a debajar un montón con esto. Son entre los 90 grados que hay en la calle. Por eso lo hago. Y el pelito que te has dejado. Empiezo como Raquel Mosquera y voy a acabar como Bárbara Rey. Con el emérito no, eh. Furfus, que yo republicana, cariños. Es que ricasco, Ibai. Es que ricasco. Es que ricasco. Y hasta aquí que lo sudo entero. Abrazalo, cariño, que estés buena gente. Cuando pases, que ricasco. Vamos a estar con Al fin del Camino del 17 al 1 de septiembre. Baile, música, emociones, participación, pregonera, chupinera, maricay. Va a venir hasta mi padre, os he hecho spoiler. ¡Os espero, pichines!